Noticias en el estado de Aragua, la Asociación Venezolana de la Industria de la Salud Animal ofrecerá una jornada médica veterinaria gratuita en la ciudad de Maracay. En el marco de la responsabilidad social está pautada para el próximo 7 de octubre y es por eso que la directiva indicó que dicha actividad se logra gracias a la donación de diferentes laboratorios del país comprometidos con generar salud y productividad animal. Haciéndoles una invitación a todo el pueblo aragüeño y las ciudades cercanas, esperamos atender a 500 mascotas que pueden ser caninos, felinos, mascotas tipo exóticas, tipo morrocoy, loros o guacamayas. Se van a hacer desparasitaciones también, se van a hacer hematologías para los animales que requieran hacerles hematologías, sobre todo los que van a recibir la vacuna séstuple o la vacuna felina. Es importante recordar que esta jornada atenderá por orden de llegada desde las 8 de la mañana en un reconocido centro comercial del municipio de Girardot. Seguiremos animales hasta las 2 o 3 de la tarde, dependiendo de la cantidad. Es importante, tendremos 8 puestos de atención médico-veterinaria con sus asistentes, tendremos un puesto de farmacia, tendremos un puesto de laboratorio. En ese laboratorio, por prescripción médica, se podrán realizar hematologías completas a los animales y también tendremos algo muy importante que va a ser el despistaje de tumor venéreo, porque estamos también promoviendo o compartiendo la campaña contra el cáncer, de prevención de cáncer en los animales. Esta organización invita a la población en general a tomar conciencia sobre la importancia de procurar la salud y el bienestar animal de las mascotas. Recuerden que la cita es para el próximo 7 de octubre en la ciudad de Maracay, una consulta médico-veterinaria gratuita para 500 animales. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.